¡Suscríbete al canal! Desnudo la voz, recordás el silencio si se siente el adiós, así se siente el adiós Pero mira yo pienso que si puedo, que si quiero, pero soy yo contra el resto Pero yo quiero que regreses aquí conmigo, todos los días de tu ausencia es un gran abismo Pero simplemente tu recuerdo es lo que me ha quedado, desde tu partida mi corazón quedo quebrado Y aquí sigo mirando al cielo cada noche recordando, pidiendo deseos a cada estrella que ha pasado Me ha costado mucho mantenerme de pie, sabiendo que jamás te volveré a ver Pero simplemente es lo que sé, tus últimas palabras han mantenido mi ser Así que te agradezco de todo corazón, te soy sincero, ya no sirve la oración Pero ya me siento en agonía, cada que recuerdo que no estás amiga mía Entre las noches frías donde me surge el llanto, aunque mucho de lo que pasó Lamento tanto, recuerdo ese día como si fuese ayer, donde pedías a gritos Desaparecer, entre tantas cosas yo no pude entender La difícil decisión de ya no volverte a ver, aunque si Me enseñas a no llorar más, también me enseñas a cómo se debe de amar Pero te soy sincero, de verdad, como ya no estás, me cuesta avanzar Nada que te veo en una foto es genial, me ayuda a sentirme mejor y reconfortar Pero al igual, es una vuelta empezar Déjame explicar Tengo muchas secuelas de tu partida, es algo que me atormenta Día a día no puedo considerar el sueño de noche ni de día A veces pienso que todo será de por vida Siento que me estoy volviendo loco La vida la veo, como un foco Todo muy brillante y luminoso Pero me estoy fundiendo, poco a poco De verdad que ya no entiendo por lo que estoy pasando Y hago todo lo posible para aparentar Pero la ansiedad y soledad me están matando Y aún sigo sonriendo en este lugar Me siento loco por decirte esto Dirán que no lo escuchas, y es cierto No se muere quien se va, solo se muere quien se olvida Como dijo Cancerberry, para mi sigues en vida ¿Recuerdas ese día que te vi partida en dos? Un nudo en la garganta que me desnudó la voz Silencio que había, sabía que era el adiós Quería, podía, pero solo pido perdón Ese día no entendía lo que sentía Hacia días de tu partida me arrepiento En decirte que mentías Cuando moría yo decía no Y ahora lo lamento, pero En verdad lo siento y me arrepiento del no que te dije Pensé son cosas tuyas Me di cuenta cuando te fuiste Que era verdad lo que me estabas diciendo Y solo era yo El que no estaba entendiendo 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 Ya Si tienes a alguien que se fue al cielo y Te dijo que se sentía mal No pudiste hacer nada Créeme que esa es la canción indicada Ya HDC Reflexiona Gracias